Si mi amor perdona tú, si lo que hice fue muy mal No recuerdo yo muy bien, que fue lo que me hizo cambiar Arrepentido estoy mi amor, oh, oh, qué puedo hacer Ahora recuerdo yo muy bien, que hice yo muy mal El amor que tú me diste a mí, nunca lo podré olvidar Si todo mi amor yo te lo di, y también yo fui feliz Me arrepiento yo al pensar, que tu amor yo lo cambié Ahora recuerdo yo muy bien, que hice yo muy mal No recuerdo yo muy bien, que hice yo muy mal Ahora recuerdo yo muy bien, que hice yo muy mal El tiempo tendrá ya que pasar, y tú me podrás olvidar Solo así se decide, un corazón que amando está Suerte yo te deseo amor, y así mi amor verás Ahora recuerdo yo muy bien, que hice yo muy mal No recuerdo yo muy bien, que hice yo muy mal